Hola desde el Campichuelo, hoy nos hemos subido a un pueblo muy bonito de la ciudad de Cuenca, que se llama Fuertescusa, y que está repletito de agua y de fuentes. Pues bien, nos hemos subido con un amigo, Félix, y él nos va a explicar qué plantas silvestres y medicinales hay alrededor de estas fuentes. Nos dirá algunas de las propiedades que tienen y además pues algunas curiosidades sobre ellas, pues nada, vamos a ello, vamos con Félix. Aquí tenemos la Lechiterna, no recuerdo su nombre científico, pero es una planta que todo el año está perenne, por así decirlo. Es una de las plantas que se llaman siempre vivas en la naturaleza. Se llama Lechiterna, mirad, si vais al campo y la veis, le quitáis una hojita, va a segregar una sustancia blanca, ¿vale?, que se utilizaba antiguamente como abortiva, con la ruda, con una mezcla de especies con la ruda. Y también se utilizaba para pescar. Antiguamente se ha utilizado muchos, muchos años para pescar. Se machacaba en una bandeja o en un bol de madera, se machacaba porque es tóxica, por eso es abortiva y se utilizaba para pescar. Entonces, una vez que se machacaba y se les traía el látex blanco, que también sirve para las verruguitas, si no recuerdo mal, se ponía en una charca donde hacían previamente una especie de embalse y los peces que habitaban en la charca flotaban por la toxicidad. Pero como es una toxicidad que no es muy potente, se podían comer los peces. Y poco más de la Lechiterna. Aquí tenemos el orégano, que si no recuerdo mal, se significa, o lo llamaban adorno de montaña, el orégano. Cuando hay muy poca floración en la montaña, parece la floración del orégano. Puede ser blanca o morada. Aquí tenéis los diferentes estadios. Este es el principio de la planta, la primera parte, donde nace. Se puede comer en ensalada, las hojas son muy sabrosas y muy potentes, con muy poquito picado en ensalada te da un sabor muy bueno. Y aquí tenéis el estadio en el cual se recoge para la recolecta. Cuando está en flor, lo recogemos para recolectar. Se dejaría secar en unos periódicos en el suelo y una vez seco, que tardaría uno, siempre se seca la sombra, y una vez seco, a los 10 o 15 días lo podríamos hacer así y caerían todas las hojitas en el periódico y lo podríamos guardar. El aceite esencial del orégano es muy bueno, es antibactericida y antifúngico. Es muy bueno. Puedes utilizarlo si quieres, si tienes alcohol o aguardiente, puedes introducirlo en alcohol o en aguardiente 40 días para hacer una tintura madre de orégano. Entonces, meterías la planta 40 días o 20 días, con 20 días también sería suficiente, y después sacarías la planta o la colarías, y ese aceite sería muy bueno para tomarlo en dosificaciones que puedes encontrar en internet. Podrías hacer también una maceración en aceite, y también puedes hacerlo en 20 días o 40 días. Y lo que extraemos en el alcohol y en el aceite son las propiedades del orégano, que como te digo, es muy interesante la parte antifúngica y antibacteriana. Trabaja mucho también todo lo que tiene que ver con los pulmones, el sistema respiratorio y demás. Aquí tenemos el boj. No aquí. Aquí tenemos el orégano. Tenemos el boj. Una planta, un arbusto, súper importante en la serranía de Cuenca por muchas cosas. La primera es que los pastores hacían cucharas y cucharones con la madera. El árbol se llama boxus sempervirens, que significa siempre está vivo, con lo cual siempre le podemos encontrar en este modo, igual. Y luego, una curiosidad es que el buje de los carros, que es una madera muy fuerte, porque tenía que aguantar el eje, el traqueteo y todo, está construido de boj. De hecho, en Cuenca, al boj se le llama buje. Aquí tenemos al cardo setero. La seta de cardo en latín se llama pleuratus eringium. Este cardo es el eringium, ¿vale? Pleuratus eringium. Hacen una asociación. Así que si en otoño, en octubre, en noviembre vais por el campo o por una pradera y veis este cardo, esta es la parte más joven y esta es la parte más viejita, si veis estos cardos en los prados podéis acercaros porque probablemente haya setas de cardo. Aquí tenemos el enebro. El enebro, si vamos paseando por la naturaleza, puede ser que se asemeje mucho a la sabina, si no los distinguís bien. Ahora bien, si tocas el enebro, pincha. La sabina nunca te va a pinchar. Y incluso a las vallas, a los ojos de la persona que no conoce bien estos arbustos o árboles, este es un enebro rastrero porque en la zona donde estamos casca mucho el frío y el calor, entonces al árbol le cuesta, al arbusto le cuesta hacerse un árbol. Lo que iba a decir que a los ojos de la persona que no los conoce bien, puede ser que incluso las vallas del enebro se les parezcan a la de la sabina, pero no, no son iguales, obviamente. Y estas se utilizan en maceración para hacer la apreciada ginebra. ¡Ginebra! Sabina, la que hablábamos antes cuando hemos estado viendo el enebro, que se parece mucho pero que no pincha. Es un árbol de crecimiento muy lento, muy lento. Y si tenéis alguna vez la oportunidad de estar en un lugar donde en una hoguera se queme sabina o enebro, vais a flipar porque son plantas, árboles súper aromáticos a la hora de quemarse. Se han utilizado tanto la sabina como el enebro, pero más la sabina desde hace muchos, muchos años para la construcción de vallas porque se consideran plantas imputrefactibles. Aquí tenemos el salix alba, uno de los sauces que tenemos en esta zona. Tenemos el sauce blanco, salix alba, el salix fragilis, que es el mimbre, que también lo tenemos aquí en la serranía de conca, por suerte, y el salix babilónica, que es el sauce lloró. Todos comparten en que en la corteza, si la rascas, bueno, y si no la rascas, en la corteza del salix alba y de los sauces, contiene ácido acetil salicílico, que es lo que utiliza la aspirina toda la vida en su composición. Es buena para el dolor y se lleva utilizando desde hace muchísimos, muchísimos años para las heridas, el dolor, etc. Crece cerca de los ríos siempre, necesita mucha agua, cualquiera de los sauces necesita mucha agua y sus raíces son increíblemente buenas a la hora de buscar agua y de captar agua. Aquí tenemos el tomillo y la ajedrea. Es una planta que yo cuando empecé en este mundo de las plantas medicinales, aunque parece que no, me generaba mucha confusión cuando las veía de forma aisladas. Y es que la flor es muy parecida, son flores laviadas, creo que compuestas y muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia de la floración? El tomillo la tenemos en junio, abril, perdón, mayo y junio, depende de la zona, y la ajedrea va a venir ahora, a finales de agosto-septiembre viene la floración. Siempre estas dos plantas se recolectan en la floración porque es cuando tienen el grado óptimo de propiedades medicinales, por así decirlo. Comparten beneficios en que ambas son buenas para el aparato respiratorio y buenas como antibacterianas y antibióticas. Y muchas más cosas. Saturella montana, la ajedrea y timus mastichina. Os invito a que miréis en internet las propiedades que tienen y que las utilicéis, tanto en la comida como en infusión. Ya de vuelta para casa me encontré con esta bonita imagen de la iglesia y la luna. Nuevamente, agradecer a Félix su aportación a este canal. Y recordar suscribiros a este canal que me anima mucho a seguir haciendo más vídeos. Bueno, ¡hasta luego!